Música Empieza por buscar, sin siempre tu mismo No dejes que nadie jamás altere tu ritmo Yo que le puedo hacer si elegí este destino Te dicen que no puedes, son hazañas del maligno que te quiere ver caer Así tengas una vida difícil no debes enloquecer Dale ánimo a tus padres que te quieren ver crecer Y es donde te preguntas para que vine a la vida Hoy quiero seguir porque en mi jamás hay una vencida Antes creía que no encontraría una salida Y ahora estoy aquí haciendo rap en la avenida Buscando felicidad y la vivo cada día Porque debo sufrir, eso nunca lo entendía Pero es para que a la vida le busque la melodía Sé que de mí hablan más de la cuenta No saben lo que hago ni lo mucho que me cuesta Ya no me pares, quiero seguir avanzando y lo voy a lograr Ya no dispares, tu juicio hoy no sirve pues yo no pienso parar Ya no desmagues, si hablan de ti solo busca tu bienestar Ya no me pares, quiero seguir avanzando y lo voy a lograr Ya no dispares, tu juicio hoy no sirve pues yo no pienso parar Ya no desvalles, si hablan de ti solo busca tu bienestar Pero no les presto atención, contra mi mas de un millón Contra todos puedo, contra todos yo me voy porque no canguelo Antes decían que mi rap iba a ser una porquería Pero a su ofensa yo tan solo me reía Pues me sentía tan seguro de lo que hacía que no me arrepiento Vives de lo que dicen los demás pero eso es puro cuento Hoy me siento bien porque conmigo mismo yo me encuentro Antes creía que no encontraría una salida Y ahora estoy aquí haciendo rap en la avenida Buscando felicidad y la vivo cada día ¿Por qué debo sufrir? Eso nunca lo entendía Pero es para que a la vida le busqué la melodía Sé que de mi hablan más de la cuenta No saben lo que hago ni lo mucho que me cuesta Ya no me pares, quiero seguir avanzando Y lo voy a lograr, ya no dispares Tu juicio hoy no sirve pues yo no pienso parar Ya no desfalles, si hablan de ti solo busca tu bienestar Ya no me pares, quiero seguir avanzando Y lo voy a lograr, ya no dispares Tu juicio hoy no sirve pues yo no pienso parar Ya no desfalles, si hablan de ti solo busca tu bienestar Ya no me pares, quiero seguir avanzando Y lo voy a lograr, ya no dispares Tu juicio hoy no sirve pues yo no pienso parar Ya no desfalles, si hablan de ti solo busca tu bienestar Ya no desfalles, si hablan de ti solo busca tu bienestar